Aquí en RG Studios somos personas muy serias. ¿Qué más es que no digas tanto tengo yo? No tenemos tiempo para fiesta ni estar perdiendo el tiempo con tonterías. Damas y caballeros, los mexicatas vamos de vuelta, con menos ganas de trabajar y muchísimas más ganas de bailar. De México, Madrid y Londres para el mundo, en RG Studios compadre.